¡Súper personitas! Hoy empezamos un nuevo juego de troglotitas. ¡Unga, unga, unga! No me lo tengáis muy en cuenta, es que estoy un poco emocionada. Creo que vamos a tener que ayudar a esta chica a tomar buenas decisiones. Y ya sabéis que para eso necesito que todos y todas le deis like a este vídeo y os suscribáis a mi canal. ¡Vamos a empezar! ¡Oh! Está pensando en un hombre con mucha barba y mucho pelo. Y aquí se ha encontrado con una planta marchita. ¿Qué le pone en la planta? ¿La rega con agüita o le pone café o chocolate? No sé qué de esto. Hombre, pues creo que lo más inteligente es regarla con agüita. Vamos a ver qué pasa. A ver, si es lo que queremos, vamos agüita, que la planta crezca bien, sana y salva. ¡Sí, esta era fácil! ¡Qué bonita! ¡Continúa su camino! ¡Oh! ¡Un espejo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te sientes bien? ¡No! ¡Chicos! ¿Estáis viendo lo que hay detrás? ¡Ay, ay, ay! ¡Reflejada una máscara terrorífica! ¿Qué hace? ¿Coge un pañuelo y tapa el espejo o lo rompe? ¡Va! ¡Vamos a romperlo con este vaso! A ver qué pasa. ¡Ay, ay, ay! ¡Pero que no se enfade la máscara esta! ¡Dale! ¡Venga, dale fuerte ahí! ¡Toma ya! ¡Oh! ¡Desapareció! ¡Genial! ¡Continuamos nuestro camino! Un teléfono... ¡Vaya! En la época esta antigua un teléfono no pega mucho. Y ella piensa, quizás, ¡mi amorcito! ¿Qué hace? ¿Corta el cable o descuega el teléfono? Yo tengo mucha curiosidad, superpersonitas. Vamos a descolgar el teléfono a ver qué pasa. ¡Ay, ay! ¡Ups! ¿Quién es? ¡Ay, ay, ay! ¡Como sea el malo malote ese! ¡Era correcta! ¡No! ¡Se la ha llevado alguien! ¡Pero hemos completado el nivel! ¡Toma, mira qué contenta! ¡Unga, unga, unga, unga! ¡Siguiente nivel! La chica está durmiendo. Parece que está en una cueva, superpersonitas. Vamos a darle Star para empezar el nivel 2. ¡Oh! ¿Se levanta? ¿Qué pasa? Está pensando en la cueva, en el sol, que hace buen tiempo. ¿Qué es esto, chicos? Aquí hay una especie. ¿Qué es esto? ¿Una roca o un gancho? Vamos a darle al gancho. ¡O a la roca! ¡Vamos a la roca! A ver qué pasa. ¡Ay, ay, ay! ¡Una piedrecilla! ¡Oh! ¡Era una trampa! ¡No! ¡Hemos perdido! ¡Continuar! ¡Sálvala! Volvemos al mismo nivel, le damos Star y ahora sabemos cuál será la acción correcta. Continuemos, sigue a la trampa esta, que no sabía yo que era una trampa. Pues le damos al ganchito este, a ver qué hace. ¡Toma ya! ¡Muy bien! ¡Veis a servir de Diana! Aquí hay unos tablones y podemos o romperlos con esta hacha o ponerle un pomo. A ver, lo de ponerle un pomo ya sería que se le va un poco la olla, ¿eh? Pero va, vamos a probarlo, que me hace gracia. Espero que no me haga un game over. ¡Sí! ¡Chicos! ¡Toma ya! ¡Con lo fácil que era! ¡Muy bien! ¿Dónde se ha metido? ¡Mírala! ¡Toma! ¡Toma ya el bailecito! ¡El bailecito! ¡El bailecito! ¡El bailecito otro clotito! ¡Siguiente! ¡Nivel 3, chicos! Vamos a ver qué pasa ahora. ¡Oh! Ha salido de aquí y quiere salir de la cueva. ¡Otro obstáculo, chicos! ¡Un carretón! ¿Una nave espacial o esto para mover el carretón? Yo creo que le vamos a dar aquí. No nos vamos a arriesgar esta vez. ¡Toma ya! ¡Mira qué velocidad! Aquí hay dos señales. ¿Dónde vamos? ¿Para arriba o para abajo? Esto parece que haga su vida. ¡Va! Vamos a darle para arriba a ver qué pasa. ¡Toma ya! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Game over! ¡Corra saber! ¡Bus pa, bus pa abajo! ¡Oh! Vaya. Espero que no te hayas roto nada. ¡Salida! ¡Oh! Pero hay una roca que impide la salida. Creo que con esta herramienta es imposible que se cargue esta roca tan grandota. ¡Vamos a usar la dinamita! ¡Pero superpersonitas! ¡Apárcalos! Que esto puede ser un poco heavy. Vamos a ver. ¡Venga, chicas! ¡Saca la dinamita! ¡La dinamita! ¡Y! ¡Apártate! ¡Apártate más! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Game over! ¡Vaya! ¡Si es que te tendrías que haber apartado más! ¡Pues vamos con la herramienta esta! ¡Que digo yo que no vas a acabar ni mañana! ¡Sí! A ver, a lo mejor tiene mucha fuerza. ¡Oh! ¡Pues sí que tenía fuerza! ¡Completado! ¡Toma ya! ¡Me encantan los bailecitos! ¡Los bailecitos! ¡Troloditos! ¡Troloditos! ¡Muy bien, chicas! ¡Nivel 4, chicos! ¡Aquí está su noviette! ¡Vamos a darle Star! ¡Pero antes vamos a visitar este álbum que nos dice que lo visitemos! ¡A ver qué pasa aquí! ¡Ah! ¡Aquí nos dicen los niveles que vamos desbloqueando, por lo visto! ¡Muy bien! ¡Continuemos! ¡Vamos con el novio Troglodita! ¡Star! ¡Está pensando en ella! ¡Oh! ¡Cuidado con esta serpiente mexicana! ¡Porque tiene un gorrito mexicano, digo yo! ¡¿Qué utilizamos? ¿Unas maracas o una flauta de estas hipnotizadoras? ¡Vamos a por la flauta! ¡A ver si es verdad que hipnotiza! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Si es una trompeta! ¡No! ¡Oh! ¡Le sale babilla por la boca y todo! ¡Se la ha cargado! ¡Vamos a salvarle! ¡Vamos, serpientita! ¡Ahora te vamos a tocar las maracas! ¡Vamos con las maracas! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Toma! ¡Qué contenta con el cascabel! ¡Va y ven, va y ven! ¡Y se ha ido tranquila! ¡Continuemos nuestro camino! ¡Oh! ¿Qué es esto? Yo creo que en la mujer no la vayas a mojar con agua que se va a enfadar. Tiene la silueta de la mujer quizá un poco vampiresa. Pero vamos a darle un ramito de flores que no se nos enfade, por favor. Vamos a ver qué pasa. ¡Toma! ¡Un ramito! ¡Oh! ¡Era ella, chicos! ¡Lo sabía! ¡Mira qué contenta que está con su ramito! ¡Pasa, amorcito! ¡Y se lo lleva de la mano! ¡Y él contenta también! ¡Y también baila, chicos! ¡Unga, unga, unga, unga! ¡Siguiente! Vamos a ver dónde la lleva este hombre a su mujercita o a su novia. ¿Qué es esto? ¡Una piedra! Aquí tiene que poner algo. Vamos a ver cómo puede dibujar en esta piedra. Vamos a darle esto que parece un bolígrafo de estos modernos. Vamos a ver. ¡Toma, toma, toma! Es un animalillo. ¡Oh! ¡Pero qué pintura que le ha hecho más bonita! ¡Esta que no es una artista! Aquí hay un lago, chicos. ¡Oh! Más que un lago, un charco. ¿Qué vamos a hacer con el charco? Se lo va a beber. ¡Ay, ay, ay! Que si le damos la cañita se lo bebe. Y esto que parece un... No sé qué es. El trocito este de ropa no sé para qué es. Vamos a darle la cañita. A ver si es capaz de beberse esto. No me lo puedo creer, chicos. ¡Oh! ¡Toma ya! ¡Erosión correcta! ¡Uy! ¿Dónde estamos? Estamos en una cueva del amor. ¿Qué hacemos aquí? Le ofrece un café o un besito. Yo creo que un besito es demasiado rápido para darle un besito, ¿eh? No nos la vamos a jugar y le vamos a ofrecer un café o un chocolatito. Vamos a ver qué es. A ver. ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡La dejó entrar! ¡Muy bien! ¡Decisión correcta! ¡Toma ya! ¡Ujunga! 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 Ya ha salido de la cueva y vamos a ver qué pasa ahora. ¡Vamos por el nivel 6, superpersonitas! Está contento y piensa en una casita. ¡No, no, no! ¡Un tigre con unos colmillos más grandes que sus pies! ¡Está temblando el señor este! ¿Y qué hacemos servir? ¿El spray este o esto que no sé qué es? Vamos a servir el spray ya que lo tenemos. A ver qué pasa. ¡Ay, ay, ay! Que no se te enfade más. Que no se te enfade. ¡Oh, oh! ¡La ha tontado! ¡La ha tontado y se ha ido! ¡Hemos elegido la opción correcta! ¡Oh! ¡Se ha puesto a llover! ¡Tiene frío! ¿Qué hacemos? Le secamos con un secador. A lo mejor quiere secar las nubes. ¡Oh, utilizamos un paraguas! Vamos a utilizar un paraguas que lo otro un poco raro, ¿eh, chicos? Vamos a ver con el paraguas y deja de mojarse. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Bueno, sí! ¡Ha salido el sol y todo! ¡Perfecto! ¡Continuamos! ¡Diego a su casita! ¡Oh, eso creo! ¡Olé! ¡Muy bien! ¡Uga, uga! ¡Uga, uga! ¡A su casita! Ahora se va en busca de comida, quiere un filete y ha visto un pobre animalito, un venado. ¿Qué hace? ¿Cómo atrapa a este venado? ¿Con una piedra o con un lazo? Vamos a ver, el lazo sí funciona, el lazo a este atrapador. Vamos a ver, pobrecillo. ¡Oh, sí! ¡Lo ha atrapado! ¿Bien? ¡Y ya tiene su bistec de carne! ¡Qué rápido todo! ¡Fiu, fiu, fiu! Vamos a ver qué tiene que hacer. Ahora se lo tiene que cocinar, que está crudo. Vamos a encender esto con un soplete, con un mechero. Vamos a darle el mecherito, que el soplete, no sé, va a encendiar la hierba esta. ¡Muy bien! ¡Que aproveche! ¡Toma ya! ¡Siguiente! ¡Oops! Creo que quiere ir al lavabo y un pajarraco de estos dinosaurios le ha cogido el papel hiciénico. Está muy enfadado. ¿Qué hacemos? ¿Esto qué es? ¿Es como un globo pajarraco? ¡Ah! Que para que sea su novia vamos a utilizar este globo para que se piense que es su novia. ¡Ay! Que como no sea tonto, como sea listo. Y... ¡Sí, chicos! ¡Sí ha ido atrás de ella! Y el hombre ha recuperado su papel hiciénico. ¿Qué es esto? ¡Es un cocodrilo! Y tiene que pasar por ahí. ¿Qué le da un chicle? ¿Y por qué le va a dar un chicle al cocodrilo? ¡Oh! ¡Pisarle el morro! ¡Pisarle el morro puede ser muy arriesgado! Vamos a darle un chicle. No sé por qué. Pero vamos a ver igual. ¡Sí! Se lo ha quedado ahí enganchado. ¿Seguro? ¡Sí, chicos! ¡Ya no puedo abrir la boca! ¡Eh! Es una opción inteligente. No lo había pensado. Él va con su papel hiciénico y llegó al baño. Pica a ver si está ocupado o abre. Vamos a picar por si acaso está la mujer. Que no se enfade. A ver, a ver si está ocupado. Es una oveja. Vaya, señora oveja. Se ha quedado el papel para que lo sepa. El papel lo tiene ahí colgando. ¡Bien! Ya está. Ya ha ido al baño, ha comido y está contento. ¡Continuemos! ¡Míralo! Este baño es un poco rarote. ¿Y ahora qué quiere? Una cena romántica con su novia. Aquí hay una manzana. ¿Qué haces? La coge. Oh, esta ramita. Si creo que no te la juegues, vamos a darle una ramita para que no use la mano y pueda sacar esta manzanita por si acaso. Ah, vale. Perfecto. Se ha asegurado el tiro. Vamos. Ya tiene la manzanita. Muy bien. Hombre prevenido. Vale, por dos. Aquí hay unas serpientes y es la puerta del restaurante. ¿Qué hacemos? Cierra las serpientes. O aquí hay unos palillos chinos. No sé para qué, pero vamos a elegir los palillos chinos. A ver qué hace con sus palillos chinos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! Cuidado una y las otras se han escondido corriendo. Aquí está el cocinero. Él quiere sushi. ¿Cómo acaricia el pescadito? ¿Qué hacemos ahora? ¿Elegimos este gusanito o este cuchillo? Mmm, lo está pensando. Se toca la barba así con aspecto pensador. Vamos a elegir el gusanito. A ver qué pasa. A ver, a ver si lo tiene ahí escondido. Sí, toma gusano. No sé para qué. Oh, no, no era. No, no, no. Creo que no. Nos hemos equivocado. Vamos a salvarle. ¡Ay, ay, 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 ay! Volvamos a elegir a esta vez el cuchillo. A ver qué va a hacer con el cuchillo. Quizás se lo da al camarero. No, él mismo lo quiere cortar. Sí, vale, a ver. ¡Oh, si hay golpecillo! ¡No me extraña! ¡Pero es la noción correcta! ¡Y todo acaba bien! ¡Súper, perdeditas! ¡Lo dejamos aquí! Este juego me gusta. Es divertido, original. Y espero que a vosotros también os guste. Decidme si os gustan comentarios. Si queréis que hagamos más partes. Y dejadle like. Suscribiros a mi canal. Y ahí van mis besitos. ¡Mis loventazos!